hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más desde su canal el canal de todos ustedes y hoy les traigo un vídeo que les puede gustar mucho y se llama cómo pasar música de un celular a otro celular comenzamos muy bien amigos aquí podemos ver que tenemos dos celulares y en el cual vamos en este en el cual vamos a poder pasar la música de este celular que se encuentra al otro celular ok bueno lo primero que tenemos que hacer es checar o les voy a mostrar que chequen que no tengo música en este celular en el cual la vamos a trasladar de inmediato de una manera fácil como podrán ver aquí busco las carpetas en la cual pueda yo encontrar música pero pues realmente no hay ninguna porque pues no no tengo yo música en este celular y lo que voy a hacer voy a pasar la música de este celular al otro ok bueno lo primero que tenemos que hacer sería vamos a quitar la parte donde viene nuestro chip y a retirar la memoria de nuestro celular la memoria sd bueno lo vamos a pasar a apagar primero que nada recuerden apagar su celular siempre es muy importante apagar lo primero y vamos a retirar la tarjeta sd ok vamos a ver esto recuerden que hacerlo de una manera despacio porque puede dañar su tarjeta sd vamos a ponerla aquí vamos a dejarlo esto acá y vamos a proceder a abrir el otro celular y lo que vamos a hacer vamos a instalar la tarjeta sd igualmente con mucha precaución porque estas cosas son muy delicadas ya que ya que esté bien puesta lo que vamos a hacer es volver a poner la tapa su defecto y vamos a checar que se ha instalado correctamente la tarjeta sd vamos a ver vamos en cancelar y vamos a checar en los archivos para poder checar que se hayan pasado todos los archivos de música a nuestra a nuestro celular como pueden ver mira aquí se están pasando los que dice el sonido están ya las canciones de nuestra tarjeta que se pasaron en automático a nuestro celular bueno aquí viene lo bueno vamos a hacer que estas estas canciones se pasen a la memoria interna de nuestro celular para que cuando retiremos la tarjeta se queden las canciones en nuestro celular y así podamos disfrutar de ellas verdad sin la tarjeta de memoria como pueden ver mira aquí están todas las canciones ok ahora lo que vamos a hacer es pasarlas a la memoria interna de nuestro celular ok damos clic en los tres botoncitos o vamos perdón primero vamos a seleccionar voy a hacerlo como ejemplo vamos a seleccionar tres canciones nada más tres canciones para poderlas pasar y como pueden ver aquí me marca que es moverlas a la memoria del dispositivo vamos a darle en crear una carpeta es más fácil crear una carpeta y donde ustedes puedan identificar el lugar que se puso las canciones y sea mucho más fácil que le vamos a poner un nombre x el que sea para que no ustedes la puedan identificar fácilmente ok damos clic en aceptar y listo pueden ver vamos a checar que se hayan añadido las tres canciones a la memoria interna de nuestro celular vamos a ver darle clic en listo están las tres canciones que nosotros pusimos añadidas en la memoria interna de nuestro celular muy bien amigos hasta aquí vamos bien y como pueden ver ya están ahí las tres canciones en la memoria interna del celular las pasamos ahora lo que sigue sería vamos a proceder a retirar la tarjeta de memoria de nuestro dispositivo como siempre vamos a apagarlo muy importante que lo apague y vamos a checar si realmente quedaron esas canciones dentro de la memoria interna ya retirando la tarjeta vamos a proceder a retirar la tarjeta pueden ver si vamos a ponerla aquí se la vamos a poner otra vez al celular que la tenía vamos a poner perfectamente recuerden ponerla muy bien despacio para que no se les complique ok listo ya está ahora vamos a aprenderlo y en lo que prende vamos a checar que nuestro celular hayan quedado las tres canciones que nosotros pasamos esto lo hice como ejemplo pero ustedes pueden pasar todas sus canciones la que le quepa la memoria interna y después posteriormente instalar una tarjeta sd nueva y pasarlas a su tarjeta sd para que puedan tenerlas en los dos celulares pero aquí sólo la instale en la memoria interna del celular vamos a esperar que prendan un poco le voy a poner la la protección a mi celular y vamos a esperar un momento le digo la verdad es muy sencillo y vamos a comprobar que realmente hayan quedado en la memoria interna ok vamos a esperar un poquito más a que prenda nuestro celular y vamos a checar que vamos a ver nos vamos a archivos vamos a buscar archivos aquí está donde está aquí está ahora como pueden ver vamos a ir aquí memoria interna y miren ahí están las tres canciones se pasaron y se quedaron en este celular cuando ya tengo puesta la memoria sd en el celular en la que estaba ok amigos eso es todo hasta la próxima bye bye